Personal de Fiscalización, Ministerio Público y representantes de la Dirección Regional de Salud realizaron un operativo inopinado en horas de la mañana a panaderías con la finalidad de verificar el estado de salubridad de los establecimientos. Fueron cuatro panaderías intervenidas como la panadería Cotos y Jenny ubicadas en la avenida Santa Rosa, además de la panadería César Vallejo en la prolongación Grau, donde se encontraron vectores y fue multada con el 40% de la unidad impositiva tributaria, además del decomiso de un juego de tragamonedas de más del 50% de la unidad impositiva tributaria, por último la panadería San Antonio. El jefe de fiscalización, Edison Peña Palacios, exhortó a los dueños a brindar un servicio de calidad, teniendo en cuenta la higiene de los establecimientos, además de la buena manipulación de los insumos. Asimismo en los próximos días los operativos se intensificarán, ya que se encuentran próximas las fiestas navideñas y lo que se quiere es que la población cuente con servicios de calidad.